Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Moloco Podcast, el penúltimo del año. Sí, vamos a tener uno más, un especial el día miércoles 30, pero ese Moloco está especialmente dedicado a todo lo que nos jodió en el año, a lo que nos hizo renegar, a lo que nos hizo hacer billies, a las que realmente en momentos que dijimos, ah, la shit, que anti, what the fuck, chiquichic, delish, como diría mi hermano yo, a esos momentos donde simplemente dijimos, ¿por qué estamos aquí en el Perú? ¿Por qué nos dio esa bendición papalindo a la Buda, Yahvé o quien sea? ¿Cómo estamos mi hermano Charlie? Mi hermano, estamos perfecto, me encanta ese look que tienes, ¿no? Este, con los lentecillos. Oye, tu pelo ha cambiado de color, creo que cada dos días va cambiando, ¿no? Porque primero estaba medio gris, luego se puso rosa, y ahora ya lo veo medio amarillo ya, ¿no? Son los efectos de la cama UCI, son los efectos de la cama UCI. Sí, 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 tú, este es Barbas, les presento a la gente al Barbas Deep Fake, ¿no? Estamos en Moloco Podcast con el Barbas Deep Fake, el Barbas verdadero, está en UCI, y ya la diabetes ha afectado su retina, ¿no? Ya es un tema con la vista, pero bueno, goles. Este episodio, como José Feliciano, como José Feliciano, así, cantando adelante, hacia atrás. Sí, claro. Sí, sí, sí. Este episodio, este episodio, mi querido, oye, una vez, había un chiste bien estúpido, creo ya, pero me lo contaron en la radio, que dicen que es un chiste antiguo entre José Feliciano y Stevie Wonder se encuentran. Claro. Ya bueno, no lo terminemos, que quede en la imaginación de la gente, a ver si alguien lo sabe. No, hay que terminarlo, claro. Pero me gustaría, a ver, dale, dale, dale. Sí, ¿por qué ambos, por qué ambos, o sea, José Feliciano adelante, hacia atrás, y Stevie Wonder, ¿no? De izquierda a derecha, bueno, ¿por qué tocan así? Para que cuando toquen juntos no se choquen, pues, ¿no? Rudy. Charlie, o listo. Las cosas que hemos odiado este año, goles. Las cosas que hemos odiado. ¿Me permites empezar o no? Obvio, tú y yo somos odiadores profesionales, así que estamos en nuestra falsa, Charlie. A veces sí, a veces no, tal cual. Y la gente se empila, ¿no? Ah, van a odiar, el barba va a renegar, sí, manito arriba. Claro. Hoy odiado las canciones que salieron en cuarentena pidiendo que te cuides de la pandemia. Las he odiado todas. Algunas más que otras, seguramente, pero ni una es buena. Ni una va a quedar como, oye, bro, esas canciones que salieron en pandemia para cuidarnos, temazo, temazo, temazo. Ninguna es un We Are The World, o sea, ninguna es un... No, olvídate. Ya está. Fue. Ninguna. Ni la de Jace con Ana Karina, ni la del Grupo 5 con Agua. O sea, no son canciones memorables. Hay que aceptarlo, men. No hay que aceptarlo. Es más, yo creo que los mismos que le hicieron mano en el pecho lo saben. Claro. Obvio. Pero fácil no lo van a decir, pero lo saben. Son canciones mal producidas, con coros ya muy cursiles. Ya estoy harto, digamos, de las grabaciones. O la propia letra también, ¿no? La propia letra. Yo generalmente con todas tengo el reparo. Ya la letra es increíble, pues, ¿no? El mundo a gritos nos lo pidió y el mismo nos aisló. Sí, aparte también todos creo que han hecho covers de resistirés del dúo dinámico. O sea, desde los caribeños hasta la gente de Barrio Producciones. También creo que el Guardia en México juntó a sus artistas. La Policía de España, todos resistirés. Ya bravadas o chévere. Sé que es medio feeling tener así las ventanitas de Zoom por todos lados. Yo ya me he cansado también de este formato. ¿Qué puedo hacer? Odio. Y también estoy ahí y firmo todo lo que tú dices, mi hermano Charlie O. Las canciones en cuarentena han estado realmente bajas. Incluso las de Justin Bieber y todo. O sea, todas las canciones que hablan sobre la cuarentena, sí, me parece que todas así como que se tratan de revesir de una filosofía barata y zapatos de goma, como diría Charlie. Y sí, obviamente, la cuarentena nos ha afectado a todos. Emocionalmente, económicamente. Pero eso no te hace Aristóteles ahora. No te hace Platón. No ha descubierto nada. Ojo, por otro lado, aplaudo la buena fe de la gente que ha hecho esto, ¿no? O sea, que debe haber dicho, no, yo puedo ayudar con mi alcance y de repente aportar. Eso sí, lo aplaudo. Esta crítica es plenamente a las canciones como tales. Todas son malas. Todas son malas. Una vez más nos levantaremos. Por mí. Por ti. Por nuestras familias. Habría que comentar que, obviamente, digamos, no quisiera ahondar más en lo que fue el golpe de estado de Merino o el coronavirus en sí mismo, porque eso ya hemos hablado largo y tendido. Vamos a hablar de casos puntuales y específicos. Además, eso es para desear, estamos en los LOLs, ¿no? Estamos en los LOLs, ¿no? Entonces, claro, porque también era como que algo que me molestó era este debate entre progresifachos. Y decía, ah, su madre, ¿hasta cuándo va a haber ese debate? En fin. O por ahí dije, oye, si hablamos del pique de Julio Guzmán, también podría ser, ¿no? El pasito pica piedra saliendo del lugar. Pero creo que uno que podría ser un poco denso, pero necesario, porque la gente se olvida, porque fue justo antes de la pandemia y antes de que empiece toda esta locura, fue la tragedia del camión cisterna en Vía El Salvador, ¿no? Esta deflagración por fuga de gas. ¿Te acuerdas, Charlie? Sí, claro. En enero. A ver, para que la gente, los que se han olvidado, un camión cisterna se accidentó por un desnivel en la pista, lo que provocó un golpe y un rutubre en el tanque. Y el incidente dejó seis niños y ocho adultos muertos y catorce heridos. Charlie, una tragedia enorme y eso se incentifica por todo lo que rodea esa tragedia que es parte de nuestra burocracia inútil y mucha gente que, pues, no piensa en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque el camión pertenecía a una empresa familiar sin licencia de funcionamiento ni certificado de defensa civil con un conductor que tenía más infracciones que ampayes de Chile y Arica. Una locura. Y todo esto también se intensifica cuando Panorama afirma que Ocinermin, ya que es la empresa reguladora de ese tipo de empresas, pudo evitar una tragedia con una fiscalización efectiva. O sea, esta empresa hace cuatro meses no reportaba nada y recién Ocinermin, al día siguiente del incidente, ¡uy, ya! Los multamos, ¿no? Le damos de baja. Está comprobado que el camión cisterna tenía las bambulas abiertas. Lo que no se entiende es por qué Ocinermin recién, al día siguiente de la tragedia, suspendió a la empresa, que hacía cuatro meses, no reportaba absolutamente nada. ¿Por qué tan tarde? Y encima, ¿no? Se intensifica cuando hay una denuncia de Beto Ortiz, porque dentro de los registros de ingresos de Ocinermin tenemos ahí a Augusto Álvarez Rodríguez. Entonces, Beto Ortiz es linda y básicamente denunció de que había ido un media training ahí de Augusto Álvarez Rodríguez al presidente de Ocinermin en su momento, Dan Schmerler. Y Ocinermin se da el gusto, con la plata de todos nosotros, de pagar 34 mil soles a una empresa de nombre Otrosi, ¿para qué? Para un media training al presidente del directorio, para que sepa cómo responder ante lo sucedido en Villa El Salvador, porque es la entidad fiscalizadora la que tiene que entrar a tallar. Ahí está la factura. Y al día siguiente, después, sale una entrevista en ese diario donde trabaja A.A.A. Al día siguiente, el diario La República publica una entrevista exclusiva, básicamente, a el señor que ustedes están viendo, que es el presidente de Ocinermin. Entonces, ya pues, o sea, de una u otra manera, te habla de estas dinámicas bastante cuestionables del periodismo peruano. La corrupción. Y qué mejor que hablar de ese tema con el congresista Rogelio Concha Imaña. Congresista, muy buenos días. Obviamente, A.A.A., AAA, agarró y mandó una carta diciendo que me han injuriado, etcétera. Yo no sé, pero déjame dudar, Charlio. Permíteme dudar y ser suscriptivo. Hay dos cosas al respecto. La primera es, qué bueno que no íbamos a densear. Y la segunda es, para ser alguien con lentes morados y pelo rubio, hablas grueso. Hablas grueso. Ah, obvio, Charly. Y bueno, solamente para cerrar, el chongo fue tanto que Dan Schmerler, que fue el presidente, renunció a su puesto, pero obviamente varias, varias, varias semanas después, mi hermano Charly. ¿En qué estará Dan Schmerler ahora? ¿Y a Micio? No, ¿qué va a ser, mi hermano? De Schmerler es este, o sea, simplemente manda un par de Whatsapps y ya es presidente de otra empresa, obvio. De Grigoles, acá estamos con otra cosa que a mí me llegó al pincho este año. Osito Lima. El debate Osito Lima. El debate Osito Lima. Creo que nosotros lo dijimos y hablamos sobre lo delicado que era, claro, ponerte a hacer contenido con el tema de, sí, eres el compadre, que le da plata, sí, pero lo utilizas para ganar seguidores, ¿no? Y entonces siempre, nunca va a faltar eso. Al menos está haciendo algo para ayudar, ¿no? Mientras usted está en crítica, ya, dices uno, meh. Pero creo que el paso del tiempo ha ido deslindando eso, ¿no? Que al final era una búsqueda de público para hacer actividades comerciales y todo. Y hace poco también, por ejemplo, cuando pasó lo de Merino, sí, chicos, yo me he equivocado, azótenme, ¿no? Mira acá. Y nuevamente, haciendo el debate sobre él en un momento tan delicado. Les pido disculpas por no pronunciarme antes. He sido un cobarde y acepto mi error. Y segundo, además, que decía, no, lo que pasa es que a veces yo no hablo de política cuando estuvo con el alcalde de San Borja, tío. Entonces, es como... Sí, men. Es una persona de usted muy admirable. Y para mí es un honor estar unido acá con usted. No, no, por favor, para mí. Sé que eres vecino de San Borja, que es lo más importante. Sí. Ya, y todas esas contradicciones son bien raras. Y ahora es este... O sea, ¿a dónde vas con eso? Y alguien puede creer que esto viene... No, sí, no sé cuánto. La buena fe, nada más. O sea, siempre es un ocio. Sí, hay un story telling detrás que se siente ultra mega falso. Y aparte, claro, se nota que hay un plan así ambicioso, porque ha ido a Bolivia. Tal cual. También probablemente vaya a otros países y poco a poco crear una marca que le permita facturar rico y delicioso. Entonces, si este es el objetivo, facturar rico y delicioso, todo bien. O sea, yo realmente respeto follow the money. Pero, ¿bajo qué? El fin justifica los medios. Ahí es donde entramos en esas discusiones morales, grises y raras. Y yo, digamos, o sea, entiendo, todo bien. Pero para mí, nunca nada conocí Tolima. O sea, nunca nada, cero. Yo sé que probablemente no le importe en ningún momento estar aquí, a mi lado, pero para nada, cero. Ojo. Es lindo totalmente con un cito libre. Hay otros personajes de ese calibre. Obviamente, yo no voy a decirles quiénes, pero hay personajes de ese mismo calibre en Sudamérica, que también es, ah, no sé cuánto, yo voy y regalo plata y con eso hago mis seguidores y la pego de, bueno, por acá o por allá. ¿Asco tu programa, amiga? ¿Por qué, amiga? ¿Si les doy dinero a las personas? ¿Quieres que te aplauda o qué? No. A mí no es algo que particularmente he disfrutado. No he tolerado al personaje todo el año. Hugo, les. Cosas que odiamos este año. Rey con barba en Willax. En general, Willax. ¿No? Pero como siempre decimos acá, ni con Willax, ni con América Televisión, ni con la República. ¿No? Pero sí habría que mencionar que dentro de las cosas que podemos encontrar en la parrilla de Willax, o sea, ya, bueno, en fin, Beto Ortiz hace lo suyo, Philip Batters hace lo suyo, Milagros Leyva, Languirese por ahí, pero lo de Rey con barba ya es un despropósito total. Por ejemplo, estas son las de Pfizer, vienen con el ARN mensajero, que son nanotecnología, digamos, ¿no? Nanopartículas, ¿no? Es decir, aquí lo que quieren es convertir a los ciudadanos en celulares. Es que se han ido en floro ya entre fake news y cuando mostraron, por ejemplo, estos, no sé, los policías detectaron o descubrieron eso entre los manifestantes, que era una foto de que habían encontrado carabineros en Chile y luego se pusieron en plan, no, a nosotros nos engañaron, nos mandaron al bombo, ya pues también ahí, o sea. Por eso hicieron un escándalo algunos, ¿no? Claro, porque la foto efectivamente no era de las armas ahora, de aquí en el Perú, eran de Chile, efectivamente tomadas de internet de aquel que nos puso la trampa. Pero ahora van a ver, ahora van a ver. Su defensa de la ivermectina, Hugo. Obvio. Hay bastantes médicos que ejercen y que ellos y sus familias toman ivermectina. Hasta el día de hoy entrevistan a doctores que profesan la ivermectina y, claro, YouTube tiene una política de todos aquellos que incentiven el consumo de ivermectina o de óxido de cloro se les mutea o se les censura. Entonces, claro, por ahí ellos abarcan eso diciendo, ah, si nos censuran es porque hay algo detrás, hay algo interesante. Les advierto que lo que hablemos de la ivermectina no vamos a poderlo subir a YouTube porque nos pueden bloquear y nos pueden censurar todo el YouTube del canal. Como decía yo, como no hay un productor periodístico detrás, a juiciosos, simplemente son dos dinolesbianos, profamilia y pedorros que escupen veneno sin discreción, ¿no? Entonces, ahí hacen todos mis roches del mundo y es un programa que creo yo que varios, varios de mis familiares y varios de los amigos de mis padres consumen regularmente. Entonces, es peligroso porque ahí no hay cosas malas. Si tenemos la vacuna peruana, no vamos a gastar dinero porque yo incluso estoy dispuesto hasta a obsequiarle al Perú toda la vacuna. Ah, miren eso. Rari con barro, en verdad, son dos ripios. Y lo mejor del programa, de todas maneras, este es el salzón del intro. Es un buen salzón, nada más. En Navidad, estuve como, digamos, debatiendo el consejo de un tío, un tío mayor ya, ¿no? Que había recomendado a la familia la ivermectina y que él ya se había estoqueado de ivermectina. Porque, claro, él era huilexvidente. Sí, obvio. Y como buen huilexvidente, él decía que la ivermectina era y, obviamente, ¿no? Que fulano, sutano, mengano se sanó con ivermectina. O sea, ya, con eso vale todo, ¿no? Porque también de una amiga que se casó no comiendo pollo a la brasa. O también en el programa de Beto Ortiz sale Rafael Santos Aliaga diciendo que el día que él juramente como presidente del Perú le va a entregar una botellita de ivermectina a cada uno de nosotros, sus compatriotas, ¿no? Ya, pues, mi hermano, ya, pará, por favor. Mira, hoy día en el lanzamiento de la campaña ya formal de candidato a la presidencia, he dicho que todo el Perú tiene que tomar ivermectina. A partir de 28 de julio del próximo año. Otra de las cosas que odiamos de este año, vos les acabas de señalar la suya. Yo voy a señalar el partido morado. Y la gente dirá, ¿por qué? Esos son los buenos. Obvio, Charlie, no seas cool, deja de ser cool. Yo digo que, o sea, evidentemente todos los partidos, pero mi punto es el partido morado también. Porque hay mucha gente que lo salva. Hay mucha gente que lo quiere poner en este punto con que es, no, ellos sí son los buenos. No, es todos los partidos, pero el partido morado también. También, también. Y creo que esta primera etapa de Sagasti también lo vuelve a demostrar, ¿no? Sí. Y hemos leído acá las propias hasta crónicas y reseñas donde el propio Hildebrand calificaba a Sagasti como un fantasma de la ópera. Decía que era como ese presidente que está parado ahí, pero en verdad no está, ¿no? Lo condenaba también. Decía que es liberal de la boca para afuera, conservador de la boca para adentro. La inacción en el tema de lo que está pasando en Ica. Claro, el otro día decía Olivares que estaba allá y muchos congresistas que tenían que sesionar no sesionaron, seguro. Sí. Pero de ellos esperábamos lo peor todo el mundo, ¿no? Creo. Increíble por ese lado. Pero también Sagasti, con la presión que puede ejercer o tal, siempre se le vio quieto, siempre se le vio demasiado taimado. Mensajes de la nación verborreicos, con mensajes cortísimos, casi innecesarios, o que se podrían asumir cero mano dura, cero ganas de definir cosas en momentos clave, creo. Y eso era una cuestión que venimos necesitando puntualmente también con el tema de las vacunas. O sea, el tema de las vacunas hoy día es una papa caliente que te la tiro yo, te la tiro tú, tú, no sabe él, él, ellos. Pero entre Vizcarra, Sagasti y Mazzetti, están ahí que se tiran a la pelota y el Congreso también seguro y todos echándose la culpa entre ellos. Y acá vacunas nada. Y en la región... Y en la Argentina ya llegaron vacunas y Chile, Colombia, Costa Rica están trayendo vacunas, pero en esta primera etapa del 2021. Y nosotros sabe Dios para cuándo, pero literalmente sabe Dios para cuándo. No hay novedades, no hay certezas, no hay absolutamente nada de eso. El Partido Morado también. Y ahora estaba viendo su lista al Congreso también y estaba revisando, y yo lo he dicho muy loco muchas veces, yo no votaría por ninguno y no voy a votar por el Partido Morado, evidentemente. Para empezar, no voto por esos partidos, Hugo, que dicen ser de centro, pero en verdad ya sabes que son, usan decir soy de centro como una suerte de excusa. Partido también de blancos, siempre lo he dicho, si me van a robar que me roben one of my own. Entonces, ahí está, y podría seguir enumerando, pero ese es otro capítulo, ¿no? Sí, claro. Yo también firmo mucho lo que decís. Igual, de todas maneras, siento que me gustaría, no sé, invitar a Moloco, a Daniel Olivares, etc. Ah, sí, siento que si alguno lo he hecho, siento que si alguno ha capitalizado todo y se ha movido adentro, pero con una inteligencia evidentemente superior al resto de Daniel Olivares. O sea, caballero, eso sí, lo reconozco completamente. Sí, de la UNE también. O sea, tiene sus fanáticos y fanáticas a más no poder. Pero sabemos de dónde van las manos. Esa familia es marquetera a más no poder. Ese hermano de Luciano Olivares que ha estado ahí también viendo varias campañas del BBVA, después estuvo en Latina y después ahora tiene su propia empresa. Entonces, sí, sabemos que ese es marquetero born and raised. Tal cual, eso es una de ene, Hugo. Hay gente que sabe vender, hay gente que se puede vender un hielo en esquimal, tal cual. O sea, tú ves fácil a uno Olivares en un directorio, ¿no? Con todo de qué, vender algo y ves a un Lezama y Lezama no ha nacido para la venta. Mi hermano Lezama no ha nacido para la venta. O sea, es un negado para eso. Pero hay personas que le brota recontra natural o Olives. Obvio, obvio. Y bien que cada uno tenga sus habilidades y eso lo puede capitalizar de la manera como lo está capitalizando, mi caso Daniel Olivares. Al ministro del Interior lo hemos llamado nosotros. Es más, yo mismo lo he llamado a decir, ministro, estamos acá con los trabajadores del norte y del sur y estamos con el colega Bazán y con otra colega más. ¿Puede venir, por favor, en este momento? Voy en este momento. ¿Quieres que te aplauda? No. Charlio, la siguiente cosa que también me molesta y va en esa misma línea. Vizcarra prometiendo vacunas que nunca llegaron. Y nunca llegarán, por lo menos no de su gestión. Charlio, te invito a ver este pequeño video, fragmento cortísimo de Vizcarra en uno de sus tantos mensajes hace cuatro meses. Nosotros ya estamos en conversaciones con cinco laboratorios para hacer la adquisición de treinta millones de vacunas, es decir, más del noventa por ciento de la población. Ajá. Estamos negociando con cinco empresas, treinta millones de vacunas para cubrir al noventa por ciento de la población. ¿Qué tal, Florio? Y hasta ahora, Naca, la Perinaca. Y aún así se está lanzando al Congreso y es como digo, o sea, esa verborreza es flora de Vizcarra. ¿Qué tal carejeve, mi hermano? O sea, ¿por qué? ¿Qué tal despropósito ahora tener a Vizcarra como candidato al Congreso? Después de eso, porque Charlio, o sea, no se trata de nuevo de que si Moloco es de izquierda, de derecha, si es facho, si es progre. No. Esto era gestión. Ir como buen empresario, como buen negociante, con el Estado detrás, diciéndole a cada una de esas empresas, oye, tengo este dinero, necesitas algo, etc. Hugo, ¿cómo todos han compungo? Más de derecha, Piñera no puede ser más de derecha, ¿no? El compadre este de Colombia no puede ser más de derecha, pero ellos han dicho, en mayo ya Chile había dado un adelanto para asegurarse la vacuna. Que Chile entró al grupo de los países, digo yo, acaparadores. Como tenía billetera para pagar las garantías y cerrar los acuerdos en mayo, Chile aseguró 84 millones de dosis de vacuna con cuatro farmacéuticas distintas. Entonces, no es como el psicosocial que quisieron sacar, ¿no? Este, por ahí varios youtubers, varios influencers, por ahí Rosa María Palacios, etc. Diciendo, no, que justamente, justamente la semana, ¿no? Que vacaron a Vizcarra y lo de Merino, etc. Justamente en esa semana íbamos a firmar todos los contactos. Si no era por el malo y el odioso de Merino, ¿no? Ya estaríamos todos vacunados. Con cuatro otros laboratorios ya hemos tenido el contacto y hemos estado a punto de cerrar. Y cuando ya estábamos a punto de cerrar, irresponsablemente el Congreso me vaca. Para algunos medios y libres de opinión, todo es el Congreso, ya. El Congreso es como ahora ese chivo expiatorio que vale para todos, ¿no? Lo de ICA el Congreso, lo de las vacunas el Congreso, todo es el Congreso, todo lo demás nadie sabía nada. Vamos a Basti, vien a recitar, hay masa, piedra blanca sobre piedra negra. Donde yo te diría, donde yo te diría que uno de los puntos anglas de crítica, que claro, obviamente, pues no, ya tampoco me quiero poner en ese plan, pero sí, de una u otra manera, uno de los puntos de crítica más importantes que he escuchado por ahí de esas voces disidentes, de Beto, de Philly Butters, es que, de todas maneras, el ingreso de publicidad del Estado a estos medios de comunicación, a estos medios de comunicación que sabemos un poco por dónde va la mano, básicamente es un subsidio, ¿no? Porque va para estos y no va para el resto, no es algo equitativo. Entonces, ahí también me parece que es algo válido, una crítica recontra válida. La famosa ley Mulder, ¿te acuerdas? Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, mira, llega un punto donde la gente decía, retomando un poco para que la gente entienda, la ley Mulder era esa que decía, ya sabes que el Estado no va a meter más plata en medios privados, ¿no? Basta con lo que tenemos y tal. Y obviamente había más gente que decía, no, pero hay gente que ve el 4 y nunca va a ver el 7, ¿no? Nunca va a agarrar y va a ponerse a ver, no sé qué dan el 7, mi adorable Samsung, o el... ¿Cómo cambiar el mundo? Repeticiones hasta que yo pueda, creo. O Sonali Tuesta, ¿no? Claro, claro. No, están viendo, esto es guerra, no sé cuánto, entonces hay que anunciar ahí. Ya con esa excusa da para todo, ¿no? Con esa excusa estiras para todo lado, ¿no? La radio y la televisión se proporcionan al oyente y al televidente gratuitamente. Por lo tanto, no es una mermelada ni es un subsidio, es la venta de un servicio lícito. Había una rotación de varios spots publicitarios sobre la pandemia y, digamos, estamos entrando en una segunda ola brutal, no es que hayan disminuido, no es como que haya, gracias a la publicidad del Estado, mucha gente se salvó. Ya, pues este me parece un verso y un floro de aquellos y sí, yo creo que de nuevo hago hincapié que esa me parece una de las críticas más válidas frente a esta cosa rara que estamos viviendo y dentro del periodismo nacional, ¿no? Esto que es como como Philly Bater mencionaba y ya si me quiero ir en floro, el crimen de lo cruzillat fue aparentemente no dar factura. Qué buen tirafrase, se me han, qué buen tirafrase. Pero bueno, sí. Les ama como siempre citando ahí a uno de los... Tú deberías tener un premio por ser la persona que más cita a Bater en la historia, ¿no? Ay, carisma por chorreo. Yo quería citar, yo quería citar para ser yo probablemente la persona que más cita al tío Hildebrand también. Sí, claro. El tío Hildebrand hablaba precisamente de lo que tú mencionas, el periodismo, este, y sobre el periodismo está muerto, decía él, y quién lo mató, él señalaba que a nadie le interesa saber quién lo mató, pero sí señalaba un poco en cierta línea y eso que no coinciden, o sea, Bater el otro día se fue en floro contra Hildebrand. ¿Qué llora Hildebrand? Si él ha sido una guaripolera, él ha sido una mirifaldera, él ha sido una putita de vizcarra, y ahora que tu caficho te pega te pones a llorar. Estoy seguro que si Hildebrand le dedicara media columna lo hace a ñicos, este, pero, pero, pero hablaba Hildebrand de que el periodismo muere en estos cafés que se toman pues este, gerentes de publicidad, los gerentes de publicidad, directores de medios, ¿no? Este, en esta, en estas, este, lonches en la folie donde terminan arreglando cómo viene la mano, ¿no? Entonces, este, por ahí, ahí tenemos un poco. Hugo Les, ¿qué más odie de este, de este año, de este 2020, ah? La selección peruana y en especial Trauco, men. No puedo, no puedo superar la, la clasificatoria, este, después de dos primeros partidos, digamos, este, que estaban ahí, que daban, decían algo, se chambea, contra Chile y Argentina, dos rivales históricos y clave para nosotros, fuimos un desastre, Hugo, un desastre y señalo puntualmente lo de Trauco porque Trauco el día siguiente fue empayado saliendo de un, de un hotel ficho por ahí, este, por San Isidro, este, ¿no? Mano, hemos perdido dos partidos, hemos perdido, hemos perdido dos partidos, o sea, ¿qué ibas a hacer al hotel? Tenía un familiar ahí, este, que había venido del extranjero con el bicho y no lo podía ver en otra parte, dice, bueno, sabe Dios, pero cuestión es que la, y la actuación de Trauco en la cancha, tío, de lo más bajo de la selección, este, Cueva también estuvo muy bajo, el Oreja Flores impresentable, el Oreja Flores impresentable, y creo que, Gareca, Gareca un poco refugiándose entre, Gareca le dio la depre, le dio la perseguidora, tío, le dio la perseguidora y se fue y dijo ya gente, ya volveré cuando tenga que volver, hay varios periodistas deportivos y varios informados del entorno de la selección que han señalado que así como en su momento, ¿no? Sacó algunos elementos, Pizarro entre ellos y ya no volvió más a la selección, se está hablando de que este es otro punto clave para la selección y uno de los que ya no vuelve más es Cueva, ¿no? Recordemos que Cueva ha sido separado por indisciplina, bueno, estuvo en ese lío en Turquía, que además le debe como que hacer una resolución donde debe millones a un club brasileño, si no me equivoco, y entonces... Un montón de plata, 25 palos. Parece que ahí ya fue la cosa y Gareca ya lo borra, ¿no? Yo espero que sean otros más, yo espero que sean otros más que ya, este, creo que, a ver, no hablamos o descalifiquemos tan de inmediato, pero sí es saludable desprenderse de algunos elementos de tanto en tanto, ¿no? Sí, para entender que nadie es indispensable y nadie tiene el puesto ganado, y también Charlie O, te acordarás que Pizarro también sigue hablando ahí a la distancia, yo no entiendo, ¿ya para qué? Mi hermano, ya, o sea, ¿vota acá Pizarro? ¿Todavía vota por el PPC? O sea, ¿tiene migas acá? Como alguna vez, un seguidor de Moloco dijo, ¿no? Una cosa que me pareció muy graciosa. Claudio Pizarro, el alemán que nació en Perú. Claro, ese jugador alemán que tuvo sus primeros pininos en Perú. Entonces, sí, por ahí creo que ciertas declaraciones no suman en absoluto y son como de un lado que ya... Se fue contra la Padula, ¿no? Sí, se fue contra la Padula y también habría que mencionar que, y me disculparán todos los hinchas de Cristal, pero un año donde Campeón de Cristal se siente ralo, o sea, ya vemos que Campeón de Cristal es la normalidad porque es un club saneado económicamente, tranquilo, que va a tener los mejores refuerzos, que no va a tener mayor presión, que tiene Cazuli y Calcaterra que se pasean en el fútbol peruano al día de hoy. Entonces, que Campeón de Cristal es lo normal, entonces como que Campeón de la Celeste por ahí medio que tranqui, no pasa nada, en cambio si Campeona que sea Binacional o por ahí otro equipo te puede llamar más la atención. Entonces, ¿ganó bien la final? Sí, la ganó bien. Yo sigo viendo además finales de hace unos años, Hugo, y la última final muy pálida. Sí, muy pálida, muy pálida. La otra vez vimos la final de 2011, la de Kuto con Alianza Lima y más allá de que el fútbol es un personaje, las declaraciones, etcétera, lo de Azo, Berrio, Carlos Orozco, primero ante ti mismo, más allá de todo eso, teníamos también el otro lado de que estaba Siciliano, estaba Manco, estaba jugando con Arrojas en un buen momento, tenía un buen central como Balbuena, incluso Alianza tenía Ovelar, Ovelar hoy haría 50 goles en el fútbol peruano con una pierna, pues no, atada, ¿cómo se llama? A la espalda. Entonces también habría que reflexionar mucho de eso y lamentablemente también Alianza Lima parece que jugaría en la segunda división, parece, porque por ahí, Charly, tú sabes, siempre hay un rumrum, siempre hay un nuevo, siempre hay noticias que se pueden dar a última hora, pero hasta ahora parece que Alianza va a jugar en la segunda. Que sería lo más justo, porque en la cancha perdió la categoría. Así es. Charly, vamos con lo último. La última, tira la última, la última, Hugo, Norte, fuga de influencers, ay, fuchi, mi departamento, miraflorino, mi casa de mis papis en La Molina, me estreso demasiado aquí en la pandemia, yo que soy una ciudadana del mundo, que el Perú es... Mete los viquinazos a la mochila y vamos al norte. Vamos al norte, oye, pero estamos yendo con las medidas de seguridad, estamos yendo a hacernos... No, vamos a las playas, hay las playas, sí, tranquilo, una juerguita, ay, en la playa que hay una juerguita, sí, hay reuniones, sí, ¿está ventilado? No, que va a estar ventilado, ya vamos, etcétera, y al final, Charly, este mensaje que se dio pululado, los influencers tienen más influencia que América Televisión, aparentemente, ¿no? Porque de ahí, todos mis amigos se han ido también para el norte, toda la gente de míster han sido para el norte, entonces, yo esto lo estoy hablando única y exclusivamente desde la envidia, porque lamentablemente estamos ahí con unas inversiones locas en algunos productos de multinivel, y no podemos darnos el lujo de ir a Máncora, me hubiera encantado, obviamente, grandes zonas, pero sí digo que hubo un gran porcentaje de irresponsabilidad en la mayoría de accionar de estas figuras que se fueron para allá. Hugo, mi pregunta es, sí, se viene el verano, ¿no? Oh. ¿tú crees que en el verano? ¿están allá? ¿están allá? Ya están. Ayer, ayer, Charly, ayer todos, reuniones, ayer todos mis amigos han tenido reuniones, todos. Reuniones de 20, 25 personas. Claro. Discotecas o restobares que ya se preparan, ya han anunciado con todas las medidas, pero el verano no nos para nadie. Claro, porque ya no es discoteca, ya el slang no es discoteca, es ahora restobar, ojo, es restobar, no es discoteca, discoteca no, acá nadie va a bailar, a lo mucho, pues no se pararán en su mesita. Ya, cuñado, ya sabemos cómo es la gente cuando agarra, se mete tres o cuatro tragos y dice, no he tonido en diez meses, ah, gah, yolo, lo que sea, ¿no? Entonces, sabemos un poco cómo va. ¿Gah, yolo, lo que sea? Sí, entonces, ahí habré que tener, estar atento, fiscalizado. ¿Los blancos quieren celebrar? No, pues claro, ahí va un policía y le meten ahí entre 40 blancos, ¿no? En coro, ¿no? ¿No sabes quién es mi papá? Y el policía ya, caballero, se da media vuelta y se va como el cuervito de los dibujos animados, pues no, obvio, no sabe quién es mi papá, yo lo he escuchado, toda mi vida lo he escuchado, mi hermano, toda mi vida he escuchado, no sabe quién es mi papá. Y muchos policías también saben dónde achorarse y dónde hacerse los tercios y jalar nomás, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde, Charlie? Entonces, este ha sido un poco el año, ¿tú tienes una última más o no? No, ahí cerramos, Hugo, pero me gustaría saber qué más tiene la gente para sumar este debate. Estamos invitamos a estar leyendo sus comentarios acá atentamente, Hugo ya ha dicho claramente que él se encarga también de vigilar los comentarios y por ahí veo uno que se va de lanza, le mete su terrible bloqueada, pero si no, gracias a ustedes, suscríbanse al video, compartan el video, abajo está el link de Discord y como siempre, haz tu story viendo a Moloco que serás inmediatamente compartido amigo, amiga. Así es, like, comenta, suscríbete, aquí estamos, no te pierdas que también hay un episodio especial el día miércoles y listo, mi hermano, LOLs para toda la vida. Chau, chau. Uno, dos, y tres, saltamos con todos. Cuatro. ¡Wuh, wuh, wuh! ¡Wuh, wuh, wuh! ¡Mida gracias, doctor! ¡Gracias!